Todos los días vivimos pequeños grandes milagros y muchas veces no nos damos cuenta. Pequeños milagros como que acuestas a tu bebé a las 8 y se duerma a las 8. El pequeño milagro de salir del trabajo a las 6 y salir de verdad a las 6. Pequeños milagros como que una chica que para ti es inalcanzable decida concederte una cita tras decirle Tú me completas. Y ese gran milagro de cuando lo das todo por perdido y sale esa llamita, esa llamita que te viene a decir No eres un inútil. Oír de la boca de tu novia las palabras, tienes razón. Y te lo vuelvo a decir, tienes razón. O que diga las palabras, vamos al teatro mañana. Igual lo dice mal porque nunca antes había dicho esas palabras. Pero las dice. Un pequeño milagro que se da a diario y no le damos importancia, es que esos pocos soldaditos que hacen que no seas calvo sigan ahí un día más. O que después de trabajar te encuentres en el bar a un antiguo compañero del colegio y comprobar que tú estás mucho, pero mucho mejor que él. Ese pequeño milagro es espectacular. Esos milagros que suceden cada día, disfrútalos y Marida los combino. Marida mejor tu vida. Con vino.